Vox ha anunciado que no quiere a este barco en Algeciras y han apuntado que echan en falta la firmeza del Estado italiano, no sólo en la defensa del territorio sino en la contundencia de sus decisiones con este tipo de organizaciones que se dedican a coaccionar a los estados y convertirse en líneas de ferry de pasajeros a su antojo. Además han pedido que se cumpla el derecho internacional de mar y las leyes en materia de protección de fronteras e inmigración. Por su parte el Partido Socialista de Algeciras ha lamentado la insolidaridad, dicen, del alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, con los migrantes del Open Arms. El portavoz socialista, Juan Lozano, ha lamentado que el alcalde no recuerde la visita de Pablo Casado a la ciudad cuando conversaban con los inmigrantes y aseguraban que les desgarraba hablar con los inmigrantes mientras daba codazos para salir en la foto. Además Lozano ha señalado que el andaluce sólo busca la confrontación por un interés personal buscando el aplauso de los líderes del Partido Popular y del ministro italiano.